¡Suscríbete! Es una cosa súper normal, todo el mundo, todos los programas de radio, de televisión, de tal, tienen su Facebook, su Twitter activo y demás, pero nosotros lo hicimos, ya te digo, por pura necesidad y aquello, bueno, pues se nos fue una, en principio, en aquellos míticos grupos de Facebook, pues teníamos cerca de 33.000 personas que interactuaban y, según nos decían los señores de Facebook, pues éramos una de las páginas más activas y luego, pues cuando nos pasamos a Twitter, creamos, no solamente la cuenta del programa de la parroquia, sino las cuentas personales nuestras, que también, pues durante todas las noches están en marcha. Si os, alguna mañana os habéis levantado y habéis visto la lista de tetés y ves tetés muy raros, son nuestros, o sea, nosotros empezamos, por ejemplo, esta famosa moda de peñis con corcho y demás, pues la creamos ahí en la parroquia y la verdad es que la reacción de la gente de estar escuchando un programa en el que podíamos, interaccionar de manera directa, era magia, ¿no? Antes, bueno, pues sí, podías llamar al programa, hablar con ellos, pero ahora de repente ponías un tuit y inmediatamente el tío ese te estaba leyendo y te estaba, y estaba leyendo tu opinión, ¿no? Eso fue, eso fue mágico, ya digo, hace seis años y ahora parece que estoy hablando, parece que estoy, cuéntame, ¿no? Parece que estoy contando una cosa súper vieja, pero la verdad que he puesto hace seis años, aquello era una locura, que la gente te pudiera poner un mensaje en aquel momento en Facebook y que tú directamente dijeras, pues nos está diciendo conejito 69, que es como yo me llamamos siempre en los chats, que no sé qué, que no sé cuántos, tal, 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 ¿no? Bueno, pues eso era una cosa brutal, ¿no? Y también para los que hacíamos radio desde hacía bastante tiempo, ¿no? Antes se decía que una llamada, si tenías un programa de llamadas, una llamada equivalía a unos mil oyentes, te decían como para que tú sacaras las cuentas así de, la cuenta de la vieja, ¿no? Y que si te llevaba una carta eran como tres mil oyentes, lo que... Y ahora de repente no tenías que hacer cuentas, o sea, directamente estabas viendo que tú decías una cosa y que la reacción era inmediata, ¿no? Y esto sí me puede servir para arreglar un poco con lo que, ya digo, no desde los expertos, sino desde mi experiencia personal. Para el tema del troleo y demás, pues casi nació con el programa, o sea, inmediatamente que nosotros empezamos a hacer el programa, inmediatamente sale el tío que quiere llamar la atención más que los demás y la fórmula que se busca para llamar la atención es consultarte, o meterse contigo, o poner algo desagradable, o tal. Nosotros hicimos un método que creo que es mucho peor que el de Pepo, pero que además es mucho más radical, o sea, era directamente anulado, anulado, bloqueado, 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 cualquier cosa que aparecía, evidentemente eso te obligaba y te obliga todavía a estar muy pendiente de lo que se está publicando en tu página continuamente, sobre todo Facebook, porque el Twitter, digamos, que lo manejas un poco más tú, ¿no? A no ser que alguien se meta directamente a ver tu timeline, pues no está viendo todo el mundo como si ve un comentario de Facebook, ¿no? Yo creo que ese es, de hecho, el gran problema para mí de Facebook, ¿no? Que todavía la privacidad de lo, digo, a nivel de personaje más o menos conocido, la privacidad de lo que te está comentando la gente todavía es cero inmediatamente y fomenta el trolevo, ¿no? De alguna manera está fomentando que ese tío que quiere llamar la atención, con ponerte una cosa que piensa que, como estabas diciendo tú, Carlos, no hay que contestar, pero siempre están intentando provocarte, siempre quieren que contesten, y lo más sano, por lo menos lo que yo hago es el bloqueo inmediato. Yo, a ver, yo pienso que las redes sociales, nuestra red social o nuestro rinconcito, nuestra paginita de red social, ya sea tu timeline, ya sea tu página de Facebook, ya sea tal, es tu casa. Y si, y tú tienes que decidir qué es lo que permites en tu casa. Tú decías antes, la libertad de expresión, perfecto, pero a mi casa no vienes a gritar, a mi casa no vienes a hacer caca en el salón, a mi casa no vienes a hablarme de un tema, no vienes a hablar de política, por ejemplo, si eso va a poner violento una cena. Es decir, que al final, de verdad que me parece que el tema de la educación en redes sociales se tiene que llevar mucho por el paralelismo con eso. O sea, tu timeline es tu casa y tú a mi casa no vienes a decir según qué cosas. No tienes derecho, porque estás en un recinto privado mío, por muy personaje público que yo sea, y por mucho que yo abra una página para tener acceso o para enviar mi información y recibir la vuestra, o sea, hay unos límites de educación que valen absolutamente para todos y que valen en la calle y que en la calle ni se nos ocurriría hacer. O sea, tú no te cruzarías con nadie en la calle, que sea famoso o no sea famoso, sea amigo tuyo o no sea amigo tuyo y le darías una bofetada. No lo harías. Ni te pondrías a gritar en la puerta de su casa, debajo de su ventana, a gritarle cosas, ¿no? Bueno, pues exactamente lo mismo y así creo debe ser tratado nuestro recinto en redes sociales. Cuando todo el mundo entienda, y eso yo creo que sinceramente, y en eso estoy completamente de acuerdo contigo, Copepo tiene que empezar desde el principio, tiene que empezar desde muy pequeños, y yo no entiendo cómo todavía no se están dando clases de ciudadanía social o ciberciudadanía, o no sé cómo se llamaría eso, pero no entiendo cómo un lugar en el que los niños de ahora se van a pasar un montón de horas, exactamente lo mismo que les enseñamos a estar en la calle, les enseñamos a estar en un restaurante, estar en un cine, cómo no les estamos enseñando todavía, no sé a qué esperamos para enseñarles a estar en una red social, a cuidar su timeline, a cuidar a quién invitan a su casa, con quién les apetece estar y a quién no tienen que tener cerca, ¿no? Evidentemente no vas a evitar con eso la maldad, la maldad pues la tiene que evitar, la tiene que evitar, la tiene que evitar, pero sí que es verdad que desde el principio por lo menos vas a marcar a los niños lo que yo creo que debe ser eso, el tu territorio. Nos hemos creído que una red social es como salir desnudo a la calle, y no es así, o sea, una red social es un hogar que tú te fabricas para que la gente acuda, lo vea, te visite, escuche lo que le tenga que decir, chale un ratito con él, te toques un café, perfecto, esto es agradable, esto está bien, si además en el caso de Twitter, pues me caes muy bien, mira, te voy a dejar una llave de casa y puedes venir cuando quieras, es decir, te sigo y ya nos podemos hablar por MD y demás, pero no es más, ¿no? Y hasta que no empecemos a tratar eso de esa manera y hasta que no nos cambie, yo creo, el chip y nos acostumbramos a eso, pues seguiremos teniendo ese tipo de problemas, ese tipo de troleos, por eso yo digo que inmediatamente, o sea, yo no entro a mi casa, a mi timeline, a leer algo que me desagrada, entro a mi timeline, a divertirme, a entretenerme, a ver las cosas que me estáis poniendo algunos de los parroquianos que estáis por aquí, que son muy frikis y estáis muy enfermos, y estáis poniendo que estoy muy guapo, y es verdad, pero entro a eso, entro a que me saque una sonrisa a alguien, o ya sacársela a ellos con la chorrada que se me ha podido ocurrir esta mañana, yo entro a pasar un buen rato a las redes sociales y el que no me lo provoca inmediatamente desaparece de mi casa.